Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Ya estamos de regreso, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana aquí en el Casino de Puerto Madero. Porque se realizó una nueva edición de El Madero Team, la primera de este año. Recordemos que esta propuesta comenzó con el dúos, donde las parejas eran mixtas. Y con la creación del Madero Team uno puede acercarse en parejas mixtas, parejas del mismo sexo. Para competir entre amigos en lo que es siempre una tarde para distenderse más que la competencia. Y allí vemos al ganador, a Gabriel Lovalvo, que pudo romper esta racha y ya no le queda más el título de Cebollitas. Que en otras ocasiones, recordemos, ha logrado en repetidas oportunidades el segundo puesto en cada edición de El Madero Team. Finalmente, en la edición de este sábado, este fin de semana en el Casino de Puerto Madero, Gaby Lovalvo se quedaba con la victoria a la que no pudo asistir su hermano Sergio. Pero lo hizo con otro amigo, con Adrián Testatonda, que también viene Adrián realizando muy buenos trabajos durante toda esta parte del año. Y con Gaby Lovalvo se han quedado con esta edición de El Madero Team. Y lo manifestaba, manifestaba su alegría Gabriel Lovalvo de esta manera en su cuenta de Facebook. Muy contento por meter el Team en Madero. Chiquito, pero suma. No pudo venir Sergio y lo ganamos con otro hermano de la vida. Gracias, Tonda. Haciendo referencia, como sabemos, a Adrián Testatonda, la pareja ganadora de esta edición del Madero Team en el Casino de Puerto Madero. Les anticipábamos, cuando estábamos en el cierre del bloque anterior, que íbamos a hablar de Rafa Nadal. Porque la semana pasada se produjo un gran ruido en lo que es la información que trascendía en el mundo del póker. Con la incorporación de Rafa Nadal a las filas de profesionales de Póker Stars. Junto a otros deportistas como lo son Boris Baker, Fátima Moreira de Melo. Como lo fueron algunos deportistas tenistas también de aquí de Argentina. En este caso, Rafa Nadal va a actuar como representante y relaciones públicas y embajador de Póker Stars a lo largo del mundo. Siempre en países donde el póker esté legalizado y regulado. La afición de Rafa Nadal por el póker surge de reuniones con amigos. Esto lo fue interesando. Y ha intentado mejorar en este deporte. Y Rafa hizo declaración al respecto. Dijo que no es ningún secreto, que me encanta competir y trato de hacerlo lo mejor posible en todo. Ya sea tenis, golf o videojuegos. Estamos hablando de una persona sumamente competitiva como lo es Rafael Nadal. Lo podemos ver en los partidos de tenis donde no da por perdida ninguna pelota. Veremos cómo es su desempeño en lo que van a ser las mesas de póker. Si tratará de defender todas las manos, ya lo estaremos viendo. Para esto, Póker Stars le ha puesto un grupo de profesionales de la sala. Allí vemos a Boris Becker, gran tenista en su momento. Les decía que Póker Stars le ha colocado un grupo de profesionales que lo asesorarán y le enseñarán a Rafael Nadal a mejorar su juego. Para esto, se organizarán también torneos online especiales para Rafa, en donde los seguidores podrán competir con él. Una nueva propuesta de Rafael Nadal que, al parecer, está muy contento con esta incorporación. Hola, soy Rafael Nadal y estoy muy feliz de haberme unido a Póker Stars. Espero convertirme en un jugador competitivo. Continuando con la información, vamos a hablar ahora de lo que es la regulación del juego, más precisamente en Alemania. Hace algún tiempo habíamos informado que se había dado una situación bastante particular en este país. Solamente en uno de los 16 estados que componen Alemania se había optado por crear una regulación del juego. Un caso bastante particular, como acabo de mencionarlo. Este es el estado de Schleswig-Holstein, que había decidido tener su propia regulación al margen de lo que pasaba en el resto del país. De hecho, cuando se propuso tener una regulación en este estado, comenzaron a avanzar sobre este proyecto, finalmente se aprobó la ley y ya se habían otorgado licencias. para poder operar en este país. Por ejemplo, Bwin.party había obtenido su licencia, Betfair o Bet365. Lo que ha sucedido, y parece bastante lógico, es que desde el gobierno nacional han tratado y han presentado un proyecto para que se derogue la ley de juego allí en este estado, Schleswig-Holstein, para que se unifique la situación en toda Alemania y finalmente el juego quede, por el momento, prohibido. De hecho, era bastante llamativo que solamente un estado pudiese tener el juego regulado y que el resto de ellos no, y por su parte también que el gobierno de Alemania permitiese que esto sucediera. Finalmente pasó lo más lógico, que no lo permitan y finalmente Alemania tendría un mercado no regulado y de ilegalidad. Continuamos ahora con la agenda y los torneos. Le seguimos recordando que, como todos los lunes y a falta de dos fechas, la de hoy y una más a las 21 horas, Poker Go en Casino Melincue. El Bain, 200 pesos. También que pueden participar de una nueva fecha del Circuito Argentino de Poker mediante clasificatorios que se realizarán el 27 de junio en el Casino de Puerto Madero, modalidad Freeze Out y con un Bain de 600 pesos. Y también con un Bain de 600 pesos, pero el 28 de junio, una nueva fecha de la Madero Poker Experience Freeze Out. Esto será a las 15 horas. Hoy les decía recién esto de la ilegalidad de Alemania porque, bueno, cuando no está regulado todas aquellas actividades que no estén enmarcadas dentro de la ley pasan a ser ilegales respecto del juego, por supuesto. Vamos a una pausa. Al regreso estaremos hablando de las figuras que pueden encontrar en un torneo. En este caso, Chris Moneymaker en la próxima fecha del Latin American Poker Tour. Pausa, ya volvemos. Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero.